Después de casi tres décadas se llevó a las calles de Osorno el carnaval de la primavera. Desde muy temprano las comparsas, las murgas, las familias y amigos además de los colegios y liceos de Osorno daban los últimos detalles para mostrar su talento y alegría de vivir en un verdadero carnaval. Más de 600 personas entre niños, niñas, jóvenes, adultos mayores dieron vida a un desfile pleno de colores y temas contingentes y con identidad. El próximo carnaval, si Dios quiere, el otro año, con la misma fuerza, con las mismas ganas y ojalá con muchas más instituciones que quieran ser parte de esta diversidad cultural que tiene Osorno. ¡Suscríbete al canal!